El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Fernando Jury, presidente subrogante de la legislatura, balance de lo realizado durante el 2018. Noemí Díaz, Hospital de Niño Jesús, piden evitar insolaciones, quemaduras y enfermedades gastrointestinales. Mercedes Aguirre, directora de Patrimonio Histórico, se suspende la demolición del edificio del ex Banco Francés. Álvaro Contreras, subsecretario de Ingresos Municipales, se prorrogó el pago de la moratoria hasta el 11 de enero. Intendentes municipales, balance de fin de año, adelantaron sus expectativas para 2019. Cajeros automáticos, nueva modalidad, se instalarán en comercios, farmacias y supermercados. A sueto administrativo, autorizado por decreto, el 31 no trabaja la Administración Pública Provincial. Eduardo Robinson, economista, desde el 2019 se pagará impuesto a la renta financiera. Mauricio Guzmán, presidente Ente Cultura, lanzamiento del programa Verano con Cultura. Fernando Jury, presidente subrogante de la legislatura, realizó un balance de lo actuado durante el 2018. Hemos terminado con los 180 días de clase, hemos podido y hemos logrado a través del esfuerzo con recursos propios del gobierno de la provincia, de cumplir con lo salarial, con la cláusula gatillo, digamos hemos cumplido mensualmente en tiempo y forma. Desde el punto de vista de la salud se ha trabajado muchísimo, estamos siendo pioneros en muchísimas cosas en materia de salud, reitero. Y lógicamente con el sabor amargo de no poder dar solución todavía a uno de los problemas que más afecta a la sociedad en este momento, como en materia de seguridad, entonces sí poniendo todo lo que puede estar de nuestra parte, tratando de hacer lo imposible para que los tucumanos vivan más tranquilos, es una lucha dentro de la ley, es una lucha cruenta, una lucha que debemos dar cara a cara a la delincuencia, pero reitero, dentro del marco de la ley y de la constitución, pero bueno, esta es una de las materias pendientes que tenemos en el gobierno provincial. ¿Qué expectativas hay en torno a lo que pueden ser decisiones nacionales que puedan llegar a afectar a Tucumán en el 2016? Quiera Dios de que a nivel nacional la economía mejore, estamos sufriendo una crisis social bastante fuerte, espero que no sigamos ahondando esa crisis social. Respecto de las enfermedades que se generan a partir de las elevadas temperaturas del verano tucumano, se hace una importante advertencia desde el Hospital de Niños. Como jefa del Servicio de Internación Abreviada, lo que tenemos los casos de los chiquitos que presentan vómitos, diarreas, o sea, deshidratación, aún sigue habiendo cuadros de patología respiratoria, por supuesto. Tenemos que saber que ambas patologías prevalentes, la respiratoria y la digestiva, están durante todo el año, nada más que la prevalencia una en el invierno y la digestiva en el verano. ¿Por qué? Porque lo que primero tenemos que explicar nosotros acá es el golpe de calor. El golpe de calor lo podemos prevenir, lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, señores padres, no dejar entrar a los niños a la pileta desde las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, está totalmente prohibido, porque tenemos el reflejo solar, por lo tanto, en el agua se duplica la intensidad de la acción del sol. No tan solo provoca la insolación, sino también la quemadura de primero y segundo grado. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Eso es importante. Aparte de eso, si tenemos la pileta, la pileta la tenemos que desinfectar y cambiar el agua todos los días, porque sabemos que los niños salen, corren, entran a la pileta. Enseñales que tienen que ir al baño para entrar a la pileta, para que no se orine el agua a la pileta. Lo mismo deben ser controlados mucho las escuelas de verano, donde están las piletas. Tienen que tener los baños en condiciones para que todo niño que entre primero el baño y recién la pileta. Repasamos, doctor. Entonces, ¿cuáles son los peligros que tienen hoy los chicos? Hoy los chicos tienen el peligro de la insolación, de la quemadura en la cara específicamente y de la deshidratación. La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico tomó una resolución en torno al edificio de San Martín al 700 del ex banco francés que pretendía ser demolido. La Comisión de Patrimonio que se había reunido en primera instancia para tratar el tema pasó a un cuarto intermedio y cuando volvió del cuarto intermedio dictar una declaratoria preventiva. ¿Qué significa una declaratoria preventiva? Significa que durante seis meses el edificio va a ser evaluado como les había anticipado, va a ser evaluado estructuralmente para que no haya ningún riesgo y de ser así la intención de la Comisión es mantener la declaratoria. ¿La intención a futuro por parte de la Comisión es que se conserve tan solo la fachada del edificio o la totalidad del edificio? No, cuando se habla de este tipo de preservación se habla de la totalidad del edificio. Obviamente si hubiera alguna zona de riesgo se evaluará en su momento, pero hacer solamente el frente estamos hablando de un falso histórico y eso no es lo que nosotros queremos. Por otro lado, el casco histórico corre serios riesgos, ya lo mencioné en alguna oportunidad, porque el síndrome que ha producido el tema del Parravicini ha hecho que muchos edificios, casas, hayan pedido demolición por riesgo de colapso. Y eso es tremendo porque estamos hablando de importantes propiedades que están en el casco histórico. Hasta el 11 de enero y con importantes beneficios se prorrogó la posibilidad de pagar las tasas municipales de la capital. Así es, la Dirección de Ingresos Municipales se encuentra implementando dos importantes medidas, una de ellas tendiente a todos los vecinos que pagan anticipadamente el tributo, en este caso el Sisi, con el ya conocido pago anual anticipado, que tenía como vencimiento el día de hoy, pero por decisión del Intendente Germán Alfaro, para que ningún vecino quede afuera, se ha decidido prorrogarlo, para que todo aquel que quiera hacer uso de este importante descuento que significa cancelar anticipadamente el tributo, pueda hacerlo. Es importante destacar que el 20% es el descuento sobre el total del tributo 2019 para todos aquellos vecinos contribuyentes que opten por esta modalidad de pago. Con respecto al plan de facilidades de pago, ¿cuál es el resultado que está teniendo? Bueno, la otra medida que está apuntalando mucho la recaudación de este mes de diciembre es el plan de facilidad de pago, comúnmente conocido como moratoria, que también ha sido prorrogado por decisión del Intendente hasta el día 11 de enero, para que todos aquellos que deseen adherirse lo hagan sin ningún tipo de limitaciones. Hasta aquí, ¿cuántos han sido los vecinos de la capital que se han sumado? Tenemos satisfactoriamente más de 7.000 vecinos, es muy beneficioso en cuanto a los descuentos sobre los intereses, sobre las multas, la cancelación de contado tiene un 80% de descuentos, pero también tenemos 6, 12, 24 e inclusive hasta 42 cuotas. En este sentido, quiero agradecer a los vecinos de San Miguel de Tucumán, a los contribuyentes. También algunos intendentes del interior de la provincia hicieron un resumen sobre lo actuado en 2018 y cuáles son las expectativas para el próximo año. Fantástico, muy bien, trabajando durante todos los días como lo solemos hacer y bueno, un año va a ser duro de trabajo, pero bueno, muy positivo porque hay muchas obras por realizar que la gente esperaba, así que ya tenemos la planificación, que la semana pasada nos sentamos con el equipo de gobierno para las actividades de este año 2019 que se aproxima. ¿Cómo termina el año? Muy bien, gracias a Dios, sabemos todos los problemas a nivel nacional, pero bueno, Montero, gracias a Dios, muy bien. ¿Y cuáles son las expectativas del 2019? ¿Un año electoral? Totalmente importante, tenemos mucho trabajo por hacer, así que estamos preparados. Siempre hacemos balance, obviamente, y creo que es positivo, aunque el año que viene nos queda todavía muchísimo por hacer y hay que redoblar el esfuerzo porque tenemos que consolidar nuestra gestión municipal y creo que el año que viene va a ser muy importante para eso. ¿Cuál es la reelección? Yo creo que es prematuro hoy hablar de candidatura, pero sí me parece que va a depender mucho de los objetivos que nosotros nos hemos trazado y que vayamos cumpliendo, ¿no? Creo que hoy venimos relativamente bien, pero nos falta cumplir muchos objetivos más para poder realmente transformar nuestra ciudad y de acuerdo a eso creo que estamos condicionados, digamos. En pocos meses más en la República Argentina empezará a funcionar una tercera línea de cajeros automáticos que se instalarán en comercios, farmacias y supermercados. Desde febrero se iniciará la actividad de la nueva línea de cajeros automáticos Octagon que fueron autorizadas para su instalación por el Banco Central de la República Argentina. Esta nueva línea de cajeros no bancarios se instalarán por un total de 4.000 en un principio en supermercados, farmacias, compañías de transportes y edificios corporativos para facilitar la extracción de efectivo. Según se entiende, por la extensión del territorio argentino, para poder satisfacer la demanda haría falta la instalación de 50.000 nuevos cajeros automáticos. La empresa estima que serán unos 500 los que se instalarán en 2019. El costo por cada operación en estas nuevas líneas de cajeros será de 50 pesos, algo que hoy es gratuito en muchos casos para quienes poseen un plan sueldo bancario. Los nuevos cajeros tendrán una gran cantidad de funcionalidad y alcanzarán a poblaciones que hoy no poseen uno. Se evitará, en muchos casos, recorrer grandes distancias para hacerse de efectivo. Este viernes fue la última jornada de actividad normal en Administración Pública Provincial. El gobernador Juan Manzur, tal como sucedió el lunes 24 de diciembre, tomó la decisión de decretar asueto administrativo para este lunes 31 de diciembre. La medida publicada alcanza a la Administración Centralizada, la descentralizada, los entes autárquicos y las comunas rurales. Además, tuvo que salir a rechazar en las últimas horas que la medida también regía para esta jornada de viernes. Desde el gobierno aseguraron que solo se trató de un decreto apócrifo que circuló en las redes sociales. De esta forma, la actividad se normalizará el miércoles después de los festejos de fin de año. De todas maneras, queden claros que la policía y los hospitales reforzarán sus guardias. 2019 comienza con un nuevo impuesto para los argentinos. Es el impuesto a la renta financiera. Bueno, en realidad, esto es lo que se vio en estos días, es la reglamentación para implementar lo que el año pasado ya se había sancionado cuando se sancionó el paquete fiscal, el acuerdo entre la Nación y las provincias y algunas otras cuestiones relacionadas con otro tipo de impuestos. Se estableció el impuesto a la renta financiera, que fue entre otras causas. Justo el año pasado, el 28 de diciembre, había una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, en Buenos Aires, donde básicamente a esa conferencia de prensa se le atribuyó gran parte de la responsabilidad que tuvo el movimiento del dólar en la primera parte del año. Y también a este impuesto de la renta financiera, que graba a los plazos fijos y a otros instrumentos financieros, que generan intereses a partir de casi 67.000 pesos anuales. No graba al plazo fijo, sino a la renta del plazo fijo con un 5%. Y eso, por supuesto, desde mi modesto punto de vista, creo que es un impuesto que no es bueno para la Argentina en momentos en los que se necesita precisamente incrementar el mercado de capitales. Y esto lo que va a hacer es ahuyentar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con plazos fijos, con la compra de acciones, con la compra de bonos. Bueno, creo que es totalmente retrógrado este tipo de impuesto. ¿Se aplica ya? Sí, empieza a regir ya el mes que viene, en los próximos días. A partir de enero va a ser anual, un impuesto de declaración anual, tipo ganancias. Fue la Sala Jairi Socornos del Ente Tucumano de Cultura, el ámbito donde se llevó a cabo el lanzamiento de lo que será el programa Verano en Cultura. Hemos hecho una programación donde no quedó nada descuidado, donde desde el 2 de enero, miembros de los cuerpos artísticos estables, estoy hablando de miembros del ballet estable, de la orquesta, de la banda, del teatro estable, van a estar brindando servicios, sobre todo en lugares donde hay una situación de vulnerabilidad. Es así que van a estar presentes en el Hogar Sarroque, el Hogar San José, en el Hospicio del Carmen, en el Hospital O Barrio, en unidades penitenciarias, en el Hogar Santa Rita, Hospital de Niños, Maternidad. Bueno, una cuestión que tiene que ver con lo social, fundamentalmente, como para que todos los tucumanos tengan, no es cierto, la posibilidad de veranear, divertirse y aprender. En ese sentido, se ha contemplado la organización de una gran cantidad de talleres, todos con entrada libre y gratuita, y no solamente acá en la ciudad capital. Lo que hemos querido, desde el comienzo, es que esto tenga una cuestión geográfica importante, es así que vamos a estar prácticamente en todo el interior, sumado a los habituales lugares turísticos, que ya conocemos, Tafiel Valle, Amaicha, San Pedro del Colau, etc. Pero acá lo que se trata de poner el énfasis es estar presentes en todas las localidades donde, lamentablemente, no hay un acceso permanente a la cultura. Los legisladores, José María Canelada y Eudor Arauz, realizaron una presentación en tribunales penales contra la decisión del Poder Ejecutivo de adquirir 4.000 pistolas Jericó 9mm con miras especiales a un valor de 950 dólares cada una. Lo que se está por pagar en la compra de equipamiento, en la compra de armas, está absolutamente por encima de los valores del mercado. Es llamativamente mayor el monto que se va a pagar a los valores que se venían pagando, a lo que nosotros hemos investigado. La verdad que no estamos dispuestos a permitir que un solo peso de los tucumanos sea mal destinado y mucho menos que, con absoluta crueldad, se aprovechen de una situación tan dolorosa y que tanto nos preocupa a los tucumanos como es la de la inseguridad para hacer un negocio turbio con la compra del armamento. La denuncia penal es porque hay un delito en grado de tentativa y hay un delito de cohecho que ya se ha producido que con la sola oferta entre las partes ya queda configurado. Y ese es el motivo de la denuncia penal y porque conjunto con la denuncia penal va una medida cautelar destinada a que se suspenda inmediatamente la compra de las armas para evitar el daño patrimonial al Estado provincial porque realmente es inexplicable que en una provincia que hace tres años todos los tucumanos escuchamos como una letanía que no tiene dinero, que no le mandan dinero y sin haber consultado ni informado a la Comisión de Seguimiento en Emergencia y Seguridad haya decidido la compra de armamento con un sobreprecio en uno de los rubros de casi 90 millones de pesos. Bueno, Quique Atlético Tucumán cristalizó ya todo el objetivo que puso con este maratón y colaboró con los potreros, ¿no? Se hizo entrega hoy de los materiales. Efectivamente, en definitiva, hoy cerramos en definitiva este círculo que arrancamos hace un par de meses con el tema de la maratón solidaria de este año con motivo de los festejos del cumpleaños de Atlético Tucumán y bueno, faltaba esto, había que completar, había que entregar lo que en definitiva hemos comprado con los recaudados de la maratón. Así que bueno, felices, felices que los chicos se lleven mínimamente los potreros elementos mínimos para poder seguir practicando el deporte. ¿Cuántos potreros se vieron beneficiados? Diez potreros. Siete de la capital, seis de la capital y cuatro del interior. Del interior tengo Concepción, tengo Amaicha del Valle, Concepción del Sur, Amaicha del Valle, Ranchillos y Alderetes. ¿Se sienten reconfortados por la tarea que hacen? ¿Pensan que es una alivio, es una ayuda, es una herramienta más para ayudar a los chicos? Es nuestro granito de arena. Nosotros compartimos una realidad que tenemos en la provincia, Atlético de Tucumán, no es una isla dentro de esto, o sea que nuestros hinchas, nuestros socios, son ciudadanos de acá, así que generalmente uno vive esas experiencias. Y bueno, este andar del camino social, digamos, nos hizo encontrarnos con la Fundación Suyana, la que nos presentó algunos comedores, fuimos por el fútbol y después nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que hacen falta, pero bueno, nuestro granito de arena es este. Esperamos que por ahí la sociedad podamos haber ayudado a visibilizar este tipo de cosas y bueno, nuestro aporte es este y vamos a seguir estando a la medida que nos necesiten y que podamos estar, vamos a seguir estando. Bueno, Ignacio Golovitzki, siguen las obras de Atlético Tucumán, la construcción de las nuevas plateas, ¿en qué estado se encuentran? Bueno, en realidad las plateas con la modalidad de construcción que es premoldeado, son plateas que se van montando, eso se está haciendo, sé que va muy bien el trabajo en los talleres de la empresa constructora y en el club se están haciendo los movimientos de suelo y obviamente lo que significan las bases de esto, porque incluso las columnas también son premoldeadas, esto se va a montar muy rápidamente. Hoy el gran objetivo que tenemos es correr la torre de iluminación hacia la esquina de 25 y Bolivia para poder ya tener lugar para el montaje de la tribuna, pero además con el apuro de que a fines de enero jugamos de locales contra gimnasia y ya tenemos que tener la iluminación a pleno. La iluminación al menos, ¿las obras llegan? Las obras para el primer partido son muy difíciles, creemos que el plazo de la empresa son 120 días y esos 120 días se cumplen fines de febrero, principios de marzo, así que creemos que por ahí para los primeros días de marzo podemos tener la tribuna, siempre y cuando obviamente ayude el tiempo y no haya ningún tipo de contratiempo. ¿Y el montado de las tribunas, ya el movimiento de grúas, cuándo vamos a poder tener? Bueno, yo entiendo que eso lo vamos a empezar a ver desde el mes de febrero, ahora como te digo la prioridad en la que está trabajando la empresa es en la construcción de las bases de la nueva torre de iluminación, que es para poder jugar al local en el primer partido tenemos que tener iluminación, así que en ese sentido vamos a llegar bien y después bueno, las bases de la tribuna y después ya el montaje con columnas y con todo lo que es la estructura. ¿Recordemos a cuánto se incrementaría la capacidad del estadio con estas nuevas plateas? Y son 2.200 plateas más, lo que superaría hoy Atlético Tucumán las 32.000 personas de capacidad. Bueno, Rafa Lencina, uno de los protagonistas de este año, con todas las cosas que te pasaron. Rafa, contame cómo lo estás cerrando. Y bueno, este año lo estamos cerrando de la mejor forma, digamos, por mi último éxito en la Arnaca, Chipre por mi haber ganado la maratón y haber hecho el récord de circuito y bueno y ahora con mucha expectativa para el año porque se fueron un poco las lesiones que venía padeciendo así que feliz por eso y bueno... Rafa, y para el 2019 se hablaba de la maratón de Boston, van a volver a Malvinas, ¿qué proyectos tienen? El proyecto que salió ahora es correr el Cruze de los Ándeles. ¿Para qué equipo? Para el team. ¿Para el Team Ode? Sí, el Team Ode. ¿Por el desafío, no? Sí, por el desafío, digamos, la última posta que va a ser allá en Chile, en La Serena. ¿Tomar la posta de Juan Pablo vos o no? La última, sí. Claro. ¿Te deja el lugar ahí? Claro, me dicen que siempre ponen al más picante, al más veloz, dicen. Y todo el peso que hay sobre mí, así, no, no, contento por eso. ¿Estás entrenando para eso? Sí, ya estoy entrenando. En febrero es, ¿no? Sí, en febrero, ya estoy entrenando para eso y estoy buscando velocidad ahora y ya en enero a poner los kilómetros más largos y las pasadas más largas. Bueno, arrancás ahí entonces con el Cruze de los Andes y después? Y después tengo algo pendiente acá en Tucumán, que he ganado la maratón acá, que tres años seguidos vengo haciendo el segundo y mi intención es poder ganar y entrenar, hacer un buen entrenamiento, una buena base, o sea, en la altura. El maratón de la independencia. Maratón de la independencia. Tengo una base esa y si yo quiero poder conseguir un sponsor, una ayuda para hacer una maratón afuera. En Boston o Berlín, una rápida para, yo quiero buscar mi récord de circuito nada más y después si Dios quiere me quedan tres años más, dos años más, pienso que pueda seguir corriendo, ya tengo 41, así que tengo que aprovechar al máximo esto. ¡Gracias!